Un chip de Tel 7 Y que onda chicos y chicas de Youtube Yo soy Salais y en esta ocasión les traemos un gameplay De Mario Party, Super Mario Party Para la Nintendo Switch con Una invitada especial que es Quny, saluda Hola, hola, que tal Otra vez poniendo gorra en el canal De Salaisito Y me sirve un reparo La costumbre no se me puede quitar Y ya, aquí estamos Y estamos perfectamente bien Jugando Mario Party en un nuevo canal Que está creciendo mucho, gracias a todos mis seguidores Que están ahí Los que están así de que que vas a subir Y que quieres, y que otra, y que el otro, y que el otro Y que este, y que ayúdame, y que el otro Muchas gracias a ustedes Y si nada más Comencemos, recuerden que si ustedes quieren Saludos especiales, yo se los mando Y no hay problema ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Qué es lo que hago de verdad? Yo no soy youtuber Sí, sí, sí Sí Vamos a jugar una partida rapidita Hay tantas opciones Ok, sí, yo sé que hay tantas opciones Tocó un buen equipo Vamos a jugar en fácil Porque Vamos a jugar en las ruinas dominó de Don Rocco Porque Porque sí, vamos a jugar en unas Unas 15 Es que Bueno, sí 15 Quiero, quiero ver sangre Ok, chicos Vamos a jugar un mapita Así el primero Y después jugamos el segundo Después el tercero Y luego el último ¿Ok? Me da miedo ¿Saben? Porque Sala y ser demasiado tramposo Conmigo No, hombre Siempre llenen mis sentimientos O sea, siempre tiene que haber una Sí, casi siempre peleamos por Mario Party Se destruyen relaciones por Mario Party Ah, ok Mira, es que lo que pasa es que yo hago unas No, no No, no es malo No, la verdad No somos la primera vez que venimos Ok, repasamos las reglas No queremos Es como cualquier Mario Party de los de antes Y golpeamos el de Adirri 3 Ok, ganaste Vas a ir primero, eh Vas a ir primero Ah, sí, es cierto Lo que pasa es que yo hago unas jugadas Tan estratégicas Pero, pero Demasiado Demasiado Al punto de que yo le digo No, hombre Tengo una oportunidad Si hago esto Y dijo que tú pases acá Y que hago esto No, hombre Y gano porque gano O sea, se supone que esto es un juego De azar Entre comillas Y este men lo que hace Es hacer estrategias Contando los turnos Y aún así le salen las cosas Y es lo que yo no entiendo La verdad Sí, sí, sí No, es que todo está en la mente O sea Tú sabes Tengo un honguito de estos Voy a utilizarlo Y voy a dejar pasar a este vato Para después Acá está el El de las estrellas Y el de los objetos Me va a dar una oportunidad Para todo 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 En Mario Party Se puede pensar Claro que también Hay un Hay un Un 65% azar Ajá Y un 35% Técnica Igual van a ver ahorita Cómo van a Cómo va a jugar Y van a ver lo lacra Que es Es lacra Y nosotros aquí Terminamos siendo Solteros Va a ser por su culpa No hay problema Me siento como Como Mateo Que Que tiene No No Mira, te di un 6 Me siento como Es que estamos viendo Soy Luna Y Oye, es que está bueno El programa Está muy buena La serie Está muy buena Aprendan A A no juzgar Es que no sé dónde Es para allá Es para allá ¿Adelante? Sí Aprendan a no juzgar Te va a llegar Al mismo camino Tú sabes Vamos con el dado De Mario Que dice Melisa Que está Que dice Que está muy lacra Así que vamos a ver Nos tocó un 3 Ok, excelente Vamos 3 moneditas Vamos en primer lugar Somos unos Cranks Oye, ¿por qué Siempre te toca a ti Estar arriba del Del Dice, o sea Un relojito arriba Del chum Porque el rojo se impone Y el primero va a ser Es pecho No ¿Qué? No, hombre Eso estuvo bien Lacra Lacrísimo No No pude hacer nada Sí Soy perfecta Por este juego Relojito de alante La otra vez Estoy a punto De ganarte Es que Por un segundo Sí es cierto O por cinco segundos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bien Bien Yo la verdad No voy a usar tanto Este dado Porque no me gusta Que sea puro 4 Oh Y va a ser un objeto A ver, a ver, a ver Un 64 Ok Bueno, acá Está bien, está bien Es un buen número O sea, nada más Ahí del 1 al 6 Aquí Me hubiera gustado Que se hubieran puesto El dado de 10 Otra vez Pero bueno Había dado de 10 En los primeros Mario Party Eran Los dados eran de 10 Todos No me acuerdo No me acuerdo Era del 1 al 10 Cágalas No Mágala Tenemos una costumbre De decir las cosas Con M ¿Verdad? Que en vez de Cágalas Bueno, yo Digo Mágala O ese tipo de cosas Es como censurar las cosas Sí, como censurar las cosas Como censura Y decir que se vea tan mayor Echale 3 monedas Más, échale 4 Ah, no es cierto No estamos para gastar Por dar hasta contingencia Con la incontinencia Con la contingencia Incontinencia Pegarla Al que se prenda Y ya Somos equipo Tú y yo Tú quédate de ese lado Mejor Tú quédate de ese lado Ahí por arriba Se voltea todo Todo Mecha Rápido Rápido Toda raza La de Izzy No hombre ¿Ya? ¿Ganamos? Sí, ya Ya ganamos Ahí estás Se pusieron todas Las lucecitas azules Con el dato No se No se Magala Magala Señor Magaña Se vea que estar Las cacas Oh, una estrella No hay problema Ahorita Hago una estrategia Calle Dios no me sabe Este objeto Porque No puedo llegar Calle Soy chachela Que Oh Te salvó la vida Te salvó la vida Oh, sí Bueno, mira La verdad La cosa En Mario Party Nunca está seguro Aquí ya está seguro La verdad Y en las pasadas Ah, una estrella Madura Madura No, sí Oh Salad No voy a estar tan me acostumbrada No La próxima que digas Con otro nombre Irá Vetada Vetada del canal Vetada del canal Uy, no Está bien Está bien Que toque En otros lugares Ah, pero En otros Vale París Tira Tira Cinco Eh, la Ah, no Busa en el lado normal Porque Si me das cinco monedas Te llevaría hasta la casilla De un rival No 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 Vamos a ver Qué tiene parecidos Kamek Te doy la bienvenida A la casilla Nefasta De toda una ruleta Mario No Pierde cinco Ah, está bien Oh, pero Me ha jugado a los arduos Sí, mientras no sea a ti Está bien Excelente Diez Está bien Marrano Eso Demasiado Debería ser puro Cero, 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 cero Y un diez Nah, tampoco Pero puro uno Y dos, dos Y bueno Chicos Vamos aquí A aspirar un poco La casilla El relojito Con la aspiradora Vamos gente Vamos gente Vamos gente Vamos gente Está burro Sí se puede Sí se puede Sí se puede Quítate Luigi Quítate marrano Listo Excelente Ya gané yo Sí o sí Dame eso Dame eso Dame eso Yo gané ¿No? Yo gané Yo gané Al fin Ya está Mi primera victoria En Mario Party Eso me asegura La victoria De todo el tablero Es el tercer minijuego Callao Macra ¿Por qué les dan monedas A ustedes perdedores? Dijimos un buen trabajo Dijimos un buen trabajo ¿Por qué Daisy Tiene tantas monedas? No sé ¿Distamos? ¿Qué? No me está enseñando Los Joico Está bonito Proyco Joico Está bien Que te hagan hecho Para atrás Porque así es Le das ventaja A los demás Porque no Ibas muy adelante La neta No No se vale ¿Y eso qué? ¿Habéis que ir a una tubería? Cállese Vamos a ver ¿Qué va a cambiar Con mi Ah Hoy Creo que me salió Caca De la boca No, de mar Cojete Viene su gente Ya, ya Vamos a ver Cuatro Excelente Un número nuevo Un, dos, tres, cuatro Gracias Que me va a tocar Uno dorado Por favor Bueno, está bien Es un buen objeto Sí, sí Ese objeto me costó Ganar Sí Exactamente Le costó la victoria Todo Es que todo lo ideé Tan bien Lo hubiera grabado Este partido Pero Pero no tenía La capturadora Ahí Un volcán De palomitas Clásicos De Mario Party Concentrancia Concentrancia ¿Cuál? Oh Caen 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 acá Lluvia De meteoritos Yo digo que al último Van a empezar a caer Un chorro De De cosas Sí Hago eso Ay, güey ¿Gané? Es que Lo es muchísimo Y nuevo récord Gracias Excelente Ahí está Luigi Todo tirado Ah, ni siquiera Te pasaron a ti Relojito ¿Qué pasó? Ay, llegué hasta en segundos Está bien ¿Quién me puede perjudicar Aquí, güey? No sé Todavía no tengo Ningún Rival Que me esté perjudicando Tanto Fuck Lo hubiera utilizado La magué La magué La maga Magala Es que también Eso es lo malo O sea El tablero está Pone que no tan chico Pero Que nada más Hay hasta el número 6 En los dados normales Está muy No, no, no Pero bueno Para eso Pusieron aliados Y ese pedo Selecciona Donde te quieres ir Izquierda Derecha Y luego le picas a la Yo tampoco Qué pedo Creo que nomás Tienes que darle A la palanca Sí Sí La avaricia La avaricia Acá Todo lo que da Espero que Luis Este todo Meco Y no Por dos La avaricia Oh No puede ser Una No puede ser No hay por... Oh 20 monedas Es un chorro Por no ser ambiciosa Por no ser ambiciosa Avariciosa Sí, ¿no? Sí, avaricia Ok, va Chicos Tengo ¿Cuántas monedas? 54 Sí me vino de perlas Este minijuego La neta Ok Vamos a continuar Sigue el relojín Y A ver Va a salir un número bien Pap 6 1 No Iba a decir uno Pero Ah Vale la pena Definitivamente Tengo ya un rival Desde que empezamos Tenías un rival Ay Ay SJ Echen paja Di echen paja Mejor Echen paja ¿Qué es esto? A ver Objetos Me cagó ¿Por qué? Minuto 10 Ah No sé qué minuto sea Pero ya empezó la traición Oye Es que no puedo permitirlo No Pero Ni siquiera estamos Mirando a la estrella Ya mero Ya mero No Nunca sabes Tú nunca sabes Nunca sabes Lo hiciste por papra Por Es que no No puedo dar el lujo Yo Mateo Balsano Ah No Los Don Rocco Don Don Rocco Ok ya A darle No sé qué hay que hacer Creo que hay que hacerlo Lo más grande que podamos No No Qué más chico Y en qué le formas Es que dice 14mm No 14 No sé Sí metros Se acabó Por favor Por favor No Hombre Qué farsota Neto ¿Listos? Sí Sí Ojalá pudieran ver La mirada De Ricardo Digo De Salais En estos momentos Ojalá Pudieran ver Estoy pensando En mis planes Maquiavelyos Satánicos Ronda 7 Por cierto Salais Es iluminante ¿Yo? Ay Me estoy apestazado ¿No lo vas a usar ya? No Bueno Bueno sí Porque a lo mejor Vas a hacer una cosa Bien Bien Me voy a quedar aquí Atascada Y no La verdad ¿De qué hablas? Uno Oh shit Pero por qué menos De no ser Por tu madre A ver Y Cága La No No Mágala Mágala Señor La Gaña No Hombre Neto Tomaré 15 Monedas Luigi Tenía 15 Nada más ¿Qué? 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 Adelante Mantén oprimido Ah Yo 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 Excelente Sí, esto me va a servir Me va a ayudar Me tiene que ayudar de algo Bueno, es un buen número Suelta tres Suelta las de ahí, las dejo tiradas, mijo Se haré lo que sea por ganar Mira, y todavía me tocó suerte Suerte de mi insigniante Varios champiñones, turbo Gracias, chicos Qué amables son ustedes Con los verdaderos protagonistas De esta historia Firman allí O firman Bueno, hombre, qué lacrada Dijeron, vamos a darle suerte Porque va en cuarto El bato nomás está dando vueltas Vas a ver que va a comprar algo Y va a desperdiciar algo que ya había comprado Y mira, para lo que lo compró Para cagarle el palo a alguien Mira, no, hombre, qué baboso No le conviene usar esto, güey No, es que esperábamos ¿Volvió el mismo, no ves? Sí, sí, sí Básicamente desperdició las ¿Qué? Tres monedas que cuesta ese hongo Ok, básicamente tenemos que darle Con los dardos a Luis, ¿no? Suena un poco Un poco malvado el plan Pero bueno ¿Por qué no se mueve el bato? No hizo nada Monedas Estuvo súper Fuera de lugar El Va a agarrar Estuvo súper fuera de lugar, dude Súper fuerísima de lugar Ese Que no se moviera el bico ¿Qué pasará? A enfrentarse Ok No, yo quiero jugar Hijo de su ¿Qué hay que hacer? Ay, no Ese está bañado Oh, no Bueno, no sé Creo que al menos en último No quedé Oh, shit Muy buenísima Buenísima Estoy, mira Ganando y ganando Y ganando monedas Tengo 90 monedas 90 monedas Eso es muy bueno Es muy bueno Me va a servir para mis estrategias Te amo, Mateo Balzano Te amo Ambar Speed Soy pruna Get a bitch Mira, va a comprar una lacraba Te compro una lacraba Mira, ves No, hombre Hay gente lacra La que compra eso A la noche Cállate, Mateo Balzano Oh, yo voy a pasar por ahí Sí, pero No antes que yo Oh, no ¿Otro? Me hace muy lacra Que puedas tener Más de uno Un aliado Ya tiene otro aliado O sea, va a tirar Tres veces Básicamente Yo voy a utilizar El dado de Mario En esta ocasión Y vamos allá ¿Desde cuándo hayas llegado En Mario Party? Desde este Mario Party Está chido Está chido De a mí sí me gustó Vamos, ya tenemos Una estrella Y 80 monedas Eso nos posiciona Automáticamente En primer lugar Sí, primer lugar Estrella conseguida Estrella conseguida Arigatou gozaimastá Darigro Watashiya Descalade Watelo Konoro Watashiya No Vamos a las No, bitch No, bitch No, bitch Dejo It's Salsa Bad No sé si es Hijo de su madre No, hombre Voy a Mi estrategia Me va a obligar a esperar El dado de Luigi Está muy equilibrado Otra vez El El vato se la va a pasar Dando vueltas Hasta que la estrella Caiga ahí, güey Ah La Ya Le regresó Su aliado Se me hace que es lo que Estaba esperando el vato, güey A robarle el aliado Otra vez, güey Pero yo siempre que Salah Ese es el que Ciclo de aquí Así que Él tiene el doy La gotita de aceite ¿Se puede sumar eso? No Gané F*** Van acá Ah, y acá Les dije 18 segundos Me tomó a mí Salah Es el que cocina aquí Expertísimo Chefsito Chefsito Qué bonita cocina Tenían ahí, ¿no crees? Oh Qué lindo Allá Mambra Qué lindo No Yo no sé Mañana Son tan hermosos Los sonidos Sin sentido Que hace el relojito Demasiado Vas a perder tiempo Si te ibas por ahí Ah, pero quieres comprar La lacrada, ¿no? La lacrada Que tú también tienes Si está bien lacra Que salgan muchos O no sé Que en todos lados hay Bueno, nomás ahí Pero así cuenta Que está súper accesible El precio ¿Me entiendes? Secretos La lacrada La mayor Sí Creo que La parte De la estrategia Va a salir bien Si lo utilizo ahora Así que ¿Por qué Sambar Speed Diciendo eso De la estrategia? Todo eso Ya sabes Cómo soy yo Estratégico Siempre ha sido así Estaba esmerando Gracias Vaya Mario Está de suerte Más bien De lacra Porque ese objeto Está lacrísimo Vaya Mario Está de lacra Es que novedad Vamos allá Chicos Mario va A la cabeza ¿Cuál cabeza? Chicos ¿A dónde te vas? Se fue bien denso A la mierda Ah, no es cierto ¿Puedo pasar por ahí Yo en corto ¿No? Ajá Ah, pero todos Tienen tuberías Así que no me va a dar Chance de hacer eso No, no Stop Stop, please Stop it Oh lord Que le toque un 10 No Uh, se te baño Maldito Maldito La computadora me está ayudando A lograr mi sueño De ser el mejor Beyblade Idiota ¿De qué te sirve Hace tantos movimientos Si te vas a caer En el mismo cuadrito Ya se va Es que el vato Existe Otro champiñón ¿Qué me lo va a dar a mí? El vato El vato está existiendo Para tirarle mierda A los demás Nada más Básicamente Como tú En la vida Ok Ahí se me la rica No, sí, sí Ahí vienen las mías También Tesoro de la arena El vato Solo existe Para tirarle mierda Es que si no está chayo Sí No, que chayo Así que jugámoslo Otra vez De los tesoros Básicamente De encontrar dinero A lo desgraciado What the fuck Me están tocando Los tesoros Bien gordos No me está tocando nada No manches No me está tocando nada Es en serio 32 monedas Fue la partida Más productiva De toda mi vida De toda mi maldita vida Yo era buena En ese juego Eras No, es suerte Es suerte No, sí, es suerte Yo lo sé Cierto Pero qué coincidencia Que la suerte Siempre está mejor ¿No? Te va a tocar Una nefasta La tomas Pero con tristeza Sí Uy, me meto Ok, ok Ok, ok, vamos Vamos, vamos Ahí, vamos Ahí Echándonos unos tiritos A darle A darle A darle ¿Por qué no? No No me quiten Estrello Vamos Me vas a dar 5 monedas 10, 15 Todas tus estrellas Nadie lo sabe Tiene miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La estrella La estrella Cabe Ay Y todavía Luigi No, no, no Lo odio ¿Decía Luigi? Sí, o sea Lo quedó al último lugar El perdedor Más perdedor del mundo Le diste dinero Para que siga comprando objetos Que no Que no va a utilizar Ah, huevo Ya tengo para mi champiñón El vato Así que vámonos Vamos a utilizar Acá La tiendir No es justo Que te den tuberías Por cada vez que pasan Sí, la neta Sería como que Una por jugador Debería ser la regla Sí Este Excelente Un aliado Eso me va a ayudar Un poquito más Todavía Bowser Oh, excelente Excelente Creo que tiene un buen dado Sí, mira Tiene un 8 A la madre 8 8 para irse Por el Oh Por sí La va a agarrar Eso es lo que estaba esperando El mierda Y ya tiene dinero Si no le hubieras dado Esas monedas No tuviera ese dinero Un poquito desgraciado Conches Perro desalmado ¿Qué le dirías? Tan pendejito Tan vivito Igual no No es ¿Cómo es? No es preocupante No hay preocupación Pues tampoco va tan en buen puesto Nada más No tienes que dejar Que te asesten En tu cancha Fácil Oh Se me están Frapeando No me ayudan en nada Estos VX Ya Ya ganamos ¿No? Si ya Se me hizo bañado Ganar un así Con la computadora Que está toda meca Ganar un así Ahí están Obsérvenlo siendo padres Siendo los lagos Pero fue porque se movió así ¿Qué? O sea y todavía te volvieron a activar la casilla Mejor dijo que no partí Nah Igual iba a ganar con mi Pero igual Pero igual Miren como es Es fue un accidente Crack Es un accidente Nah ¿Por qué te sigues riendo? ¿Por qué te sigues riendo? Maldito Me amas un chingo Demasiado Pero eso no te da derecho No fue A irrumpir mis partidas Irrumpir mis partidas Me quedé en serio Ahora por tu culpa No fue mi culpa Sí, no fue tu culpa Me traeré cosas Por cinco, cariño Sí 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 Yor, yor, chacarrón, yor Ah, era Se cancela todo ya Aquí Último gameplay del canal Oye, fíjate que Ay, no, pase por el otro lado Vamos Uh, dos Eyy, ocho Excelente Tres estrellirris y 101 monedas Ahorita va bien, pero no me debo confiar Debo seguir con el plan Porque todo puede cambiar No lo creo ¿Qué tal si alguien viene y hace que me toque hacer? Yo creo que vas a ganar Ay, quieres ser humilde para ganar No, no, no va a funcionar, maricube No es humilde, simplemente ser realista Ah ¿Sabes para mí lo que es ser realista? Papra Ser gay Ser gay Mira Mira Listo, vamos a tumbar ¿Pero que voy a perder? ¿Por qué? ¿Qué tiempo? No creo Tu cañón Está bien chetado Con tu cañón No con el de nosotros Ustedes no estaban andando abajo Todos estaban dándole arriba ¿Por qué la das abajo y no las movías? Porque la bala está así de chiquita La tuya abarca toda la pantalla No me importa Ok, ok, déjenla Cuando me den el primer premio Ya veremos quién ríe en el culo de quién No cometeré ese ruido ¿Dónde le das tu mierda? ¿Qué esperas, maricube? No tengo ganas de ser del baño ¿Por qué tienes dos estrellas? ¿De dónde las sacaste? ¿Qué te importa? Pagar ¿Cuántas querías? Cinco Hijo de su Me dolió Me dolió Igual hubieras comprado Pero no te hubieran dejado usarla O sea Creo que sí Cuantan tres rondas Ah, pero usarla para otro lugar Sí, es cierto ¿Pero yo qué ibas a hacer? Yo solo te aconsejé Tú me preguntaste ¿Por dónde se iba? Me estabas apurando Mira, señorita Ya ven, ya ven, ya ven Chat Ya vio chat Ni siquiera estamos en vivo Mira, un bloque secreto Y vas a tocar una estrella Porque soy el mejor No, está muy tardado No, no puede ser posible Soy el mejor Iba a decir No, está muy tardado Acerca Y como que O sea, es tiempo O sea, no lo voy Obvio Que no se va a parar Donde es Ajá Pero yo dije Es imposible Que lo sienten Pero Pero hablas con un dios Me como mi caca Al chile La caca que vente Se te regresan por la boca Crack Por los ojos Qué grotesco Ay, amigo No, amiga Amiga, es que lo que pasa, amiga Es que eres muy impulsiva, amiga Y eso te hace creer Pero es una mierda, amiga Mira, va a ser una lacrada Vas a verlo No, Ricardo No, todos son tú Ella Es que está muy enojada Ay, sí Se nota Me gustaría que enseñaras las cartas Que me están dando En una otra Si me encantaría Después El de rato Todavía es temprano Facilísima la pregunta Si era una piña Una manzana Y un limón Mufungun Mufungun ¿Y dónde se fue El motherfucker? Se me fui yo Babá Ya sé cuántos Sí, exactamente Siete No No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, no, no Se me meche Soy el ganador, manch Oh, no Éramos equipo Es cierto Soy el ganador, manch Fuck Nadie prestó atención Mira, para trupas Eran cinco Pero no sé cuántas Llevaban manzanas Así que supongo Que unos tres Dos Eran dos 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 ¿Qué se han de hacer? Shit, sí Van a ser dos O cero Uno Uno Nada me pasa A ver eso Ni tú ni yo, mijo Ni tú ni yo La neta Soy el ganador ¿Así que si vienes? Repito textualmente Soy el ganador Reggie No Tú no eres nadie Mantiene el puesto Claro que sí El puesto de puta Ay, amiga Me sorprende que me digas eso Sabes que yo luché por amor O sabes cuánto Atención, solo quedan tres rondas El primer puesto es para mí El mejor El segundo para el gay El tercero para la bitch Y el cuarto para el idiota Ah, qué emocionante Un experto A ver, ¿quién es el experto? Una piedra con patas El cargachupo Don Pancho O sea, siempre Le dan esa probabilidad infinita Al güey Que va en cuarto ¿Por qué? Es lástima Es lástima Un chip de Tel Seven Güey, sí parece O sea, que Güey, no Te la rifaste con eso A ver, no va a poner Cómprate de comer Coco Cómprate de comer Ay, tenés que ser el cargachupo El marimachupas Mira Un, dos, tres Chup a B Y dos Cinco y cinco Diez Y veinticinco Treinta y cinco Ah, ¿verdad? Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis No quiero nada, imbécilo Nooo, es que alguien la va a cagar Y me va a regresar Güey, yo lo sé ¿Qué? ¿Qué se ganó el vato ese? Frases de Juliana Tiene dos chips de Tel Seven ¿Por qué? ¿Lo viste? Uno es amigos sin límite Y otro es de... ¿Cómo se llama? De datos De megas ilimitados De megas ilimitados Amigos sin límite Y me imagino que va a haber eliminatorias, ¿no? O algo así Estaría bien chido que hagan eso ¿Yo no en el Deadly? Oh, sí Se va a ver así como que Oh, qué chido Ay, tú estás con Rosalina, ¿no? El poder del amor Haciendo la amorición Ya, bien triste ¿De dónde saqué cinco estrellas yo? Al chido Del culo Me la saqué del mremucio Ey, qué onda ese Eh, sí, neta ¿De dónde saqué cinco estrellas? Sí Oh, gracias Qué amable Qué linda Sí, ríe ahorita Ríe, ahora que puedes Igual, no sé qué No sé qué Voy a no ver Pero vas en segundos Sería una lástima Que quedes todavía peor, ¿no? No me importa No me importa ya Tendrás consecuencias Estaba apestado Ay, ¿escuchaste? Es la morra que no se baña Como que necesito nuevos aires No quiero conseguir una estrella De la manera convencional Esto, esto no estuvo Para nada sanseando Solo estuvo la cruz La cruz La cruz Ese es el adjetivo Perfecto Y no hace falta nada más Ay, ojalá vieran un hueá Porque esa la hice Es precioso Me quito cinco monedas No, está bien Es que los pobres ocupan a veces Ay, callate Ay, no sé cuánto que no te vayas En medio real ¿Qué? Era estúpido eso de que Ay, ¿cuántos años tienes? Siete De que no te vayas Es que no me gusta Conseguir estrellas De la forma convencional Ay, callate Quiero pagar treinta monedas Por robarle una estrella Al relojito Gracias, gracias Sí, es que Teniendo la estrella Enfrente prefería Sí Pagar veinte monedas más Sí Betada Oficialmente del canal Estrella Nunca más vuelvo a colaborar Con este lacro Es un lacro Y dirá lo que acabo de hacer Me acabo de romper los sentimientos Es un monstruo Te dije Te dije Me quisiste poner un honguito Un honguito Un honguito Un honguito Sí, sí La venganza es dulce Carnal Ay, lo toco con sus chips del cel Amigo Quieres comerte compañía Mira, mira, mira Le va a tocar una Ooooooooh Esa era la estrategia de Luigi Sacas Conseguís chips del cel No me abres Habla con mi mano Y como está eso Que Luigi ya va en segundo Y tú en tercero Neta te la baño En cuarto Neta Te la baño Te la baño El que la hace La paga ¿Por qué nadie se mete con Salahe Simonetti? Tú me la hiciste dos veces Tres veces Tú me la hiciste tres veces Hombre, la neta Mis jugadas maestras No tienen precio Adelante Solo hacer un jugada maestra Es de ser malo Un lacra maestro Un lacra maestro Lacra mayor No, ya ganamos Gracias a mí Nada más gracias a mí No meas ¿Cuánto llevas tú? Ah, me estoy Dejé por ver Tres cosas Tu voice Mis chocomores Mira Hace 106 Yo 106 también Ay, mira Qué novedosa Yo he de haber hecho Una 70 Y tú una 30 Qué novedosa Mira Como siempre De tiempo A ver Si arreglas Tu vida A tiempo No Eres muy malo ¿Sí? ¿Me perdonas? No ¿No me perdonas? No ¿No? No Bueno No me perdonas Ay, qué rabia Pero ya Ya vendrá la mía Yo me vengaré De esto Yo me debería De vengar No, 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 no Yo me debería Yo me vengaré De esto Y mi venganza Empieza ahora O sea Más encima Que tú Haces las cosas Y mi venganza Empieza ahora ¿Y para qué? ¿Para qué? Nada más Para que apestes A culo Mira Y todavía Me la curé Pendejo Le dijo Y vamos Un 6 Nomás Porque siempre Soy genial No, 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 no Chicos Soy una cosa Bárbara Yo ¿Y qué hago? Bueno Pues yo gasto monedas ¿No? A gastar acá Nomás por gastar Vamos a ver Que se mueve Este verga Ay Te doy unas moneditas Oh Que eso me vaya Cambiando las estrellas La neta No subo este gameplay Si eso pasa ¿No? Quedaría como Oh no O sea ¿A todos? La licandra de comer A los pobres Sí, sí, sí Es que Yo No, no No me hace falta Tanto dinero Denle, denle Denle a todos Así A todos El que se vea más jodido También Ese es el que se vea más jodido Ándale, dale Dale moneditas Gracias Gracias Oh shit Negge Todos contra mí Ya Descarguen su odio Nomás Está bien fácil Mira Yo este tipo de gameplays Así súper coordinados Los sé hacer tan bien Es que me tocó Y me dice No Nomás Y aunque hubieras tocado Tú Mija Nomás Es que soy Soy un crack Mira Es que también Mira No le piques No le piques Pues es que No me pone de tu lado No, pues mira ¿Cómo te va a poner de mi lado? Si yo estoy moviéndome Es mira Soy la verga No, neta Mira Cáigase Mija Cáigase Huele Huele Terminó la última ronda ¿Quién será la superestrella? No me sorprendería No me sorprendería que me den Alguna bonificación No sé Vamos a ver Voy a empezar por anunciar las bonificaciones Cada una viene con una estrella La primera bonificación es Bonificación de minijuegos Excelente Yo acabo de ganar uno ¿Para quién será? No lo sé Para La lacra mayor Oh, sí Gracias Es que la verdad No la necesitaba Se la pude haber regalado A quien sea De mis compañeros Este Pero bueno Sedentario El Luigi El Luigi Va a ser Sí, sí, sí Claro Luigi ¿Qué? ¿Aquí está menos que Luigi? ¿Qué onda? Ok Y bueno ¿Quién habrá ganado de todos? Sí, sí, sí Bye, bye No, no sé ¿Para quién quieres que sea tú? ¡Wow! No me lo esperaba Siete estrellas O sea Y todos los demás tenían una y dos Pensé que todo podía cambiar Bueno Nos vemos En el próximo video Ya nunca más me vuelven a ver aquí Bye Adiós Adiós Al día siguiente Bye 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 Les pide tu muy grosso video ¿Siete estrellas? No, no, no Es que Soy el mejor Mira esas estadísticas Stonks Pero bueno chicos Esto ha sido todo por el gameplay El día de hoy Yo he sido Salais Y les mando un saludote Y un abrazote A toda la gente hermosa Que me estuvo viendo Este Y les voy a mandar saludos A la gente que me lo haya comentado O a los que quieran Que les mande saludos Ya saben Yo al final de cada video Les mando saludos A quien me lo comente En videos al pasado Así que Le mando un saludote Y un abrazote Yo le mando saludos a ¿Tú? Sí, sí ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú quién eres? Yo le mando saludos a Alex Acosta Que es una bitch También le mando saludos a Nesli Castro Que es una bitch Capal También le mando saludos a Sofía Silva Que es una gran amiga Y ya Y 60 Y 60 Suscriptores Ya Ya Podríamos empezar a llegar A los 100 Así que Suscríbanse Suscríbanse Por favor 69 te repito 69 Te corrijo A las 9 9 personas Son muy importantes Si pones 9 personas En una recámara En una recámara De clase media Baja Se llena Se llena Pero bueno Yo le mando un saludo Te doy un abrazote A Fulgen A los primo Pros A Emanuel Bianchi A Zelda A Evie Bliss A Víctor Mola Drone 86 A Cebu Chido Y a Orión Villegas Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Si les ha gustado Pues espero que me dejen su like Su comentario Su suscripción Yo he sido a salarios Muchas gracias chicos Bye Y bueno Que quede aclarar Que todo esto Pues es Todo lo que dijimos Todo lo que hicimos Pues simplemente Pues es Está chido No Es mentira Me está apuntando Con una fiestola en la cabeza No 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 chicos Ya hablando bien en serio Pues a mi me gusta mucho Joder con mi Con mi esposita preciosa Con mi novia hermosa Este Ya 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 Pues Tu que Tu que Tu que fue Conmigo No Mi cara amenazante Mire yo sigo pensando Que es un lacre de primera Pero igual lo amo Y si me gusta mucho jugar con él Si vienen muchas cosas juntos Muchos proyectos Si es que él me deja Y me deja volver a su canal No Tu sola estás diciendo Que te vas a decir Solo me vete No te corrí Solo me vete Que ustedes vean Que yo soy el mejor O sea Ya Arrogancia Yo No pero pero si Todo esto no No es personal Ok Bueno chicos Muchísimas gracias Por haber estado aquí Los queremos mucho Chao Chau D ¡Suscríbete!